Nosotros no queremos plata, queremos agua y queremos justicia, nada más. La mano sucia de Chevron Cada día la mano sucia de Chevron se evidencia ante el mundo. Esta vez llegó hasta el Pozo Aguarico 4 Jean-Luc Mélenchon, ex candidato a la presidencia de Francia y actual eurodiputado. En este lugar, pudo constatar la contaminación que ocasionó la transnacional petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Criminales, eso es un crimen contra la humanidad, eso es lo que es. Es un crimen, no es una pelea contra una multinacional. Es una pelea contra un crimen contra la humanidad, esto es lo que estamos diciendo. A criterio del político francés, lo perpetrado por Chevron no fue un accidente, pues la compañía sabía que hacía daño a la gente. Yo quiero saludar al coraje de los que intentaron confrontarse a Chevron sin miedo. Así Mélenchon se une a la campaña La mano sucia de Chevron, al igual que lo hicieron personalidades como Danny Glover, el cantautor español Luis Eduardo Aute. Y la documentalista Alexandra Cousteau. Así, la solidaridad internacional con Ecuador se manifiesta cada día frente a la mano sucia de Chevron y sus millones. Criminales, eso es un crimen contra la humanidad, eso es lo que es. Es un crimen. Mon patent, digamos que lo hicimos avez. Panstava 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 Panstava